¡Ey, miren! ¿Podemos ir ahí? ¡Oh, Sammy! Me partes el alma. Nosotros somos el circo. Pero están aquí. ¿Podemos ir, señor Mendes? ¿Por qué no? Vamos. Bien, chicos. Conseguiré cita con la mujer barbuda. Síganme. Riqueza. Venga. Te diré su futuro. Grande riqueza. Vengan, damas y caballeros, al mejor show del pueblo. Pete Robinson, el hombre elástico. Pasen a verlo. Pasen, damas y caballeros. El hombre elástico, Pete Robinson. El hombre elástico. Pasen, damas y caballeros. Pasen al mejor show del pueblo. Una mujer de peso extraordinaria, de un gran apetito. Come todo lo que puede. Ahora, vengan por aquí. El hombre pintado. Sus viajes enteros los tiene pintados desde la cabeza hasta los pies. Y ahora, damas y caballeros, acérquense. Una perversión de la naturaleza. Un hombre, si se le puede llamar así, al que Dios le dio la espalda. Créanlo. El hombre... sin extremidades. Un hombre, si se le puede llamar así, al que Dios le puede llamar así. Váyanse, niños. Eres maravilloso. ¡Aléjate de él! ¿Qué te pasa a ti? ¿Está bien? No pasó nada. Fue mi culpa. Quizás me acerque demasiado. Amigo. Que tengas buena tarea. Más vale que te controles en el siguiente show, claro. Bien hecho, güeyas. ¿Cambiaste de opinión para unirte a uno de los más grandes shows? ¿De qué hablas? ¿No lo sabes? Ese era Méndez. Le escupiste al dueño del circo de las mariposas. Mariposa, mariposa. Bien hecho, güey. Una perversión de la naturaleza. Un hombre, si se le puede llamar así, al que Dios le dio la espalda. Créanlo. El hombre... sin extremidades. Muy bien. Muy bien. ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias, güey! ¡Gracias! ¿Me permite esta pieza? Muchas gracias ¿Me bajas el equipaje? Está muy pesado Sí, porque tú eres muy fuerte ¡Ah! Hay un hombre muerto ¿Qué? Miren ahora ¡Mírenlo! Maravilloso Acércate a la fogata para que te calientes, amigo Soy Sammy, ¿cómo te llamas? Soy Will ¿Dónde están tus brazos? ¡Sammy! ¿Qué mamá? ¿Será parte del circo? Quizás lo sea Un momento No queremos fenómenos aquí ¿De qué hablas? Todo circo tiene uno La gente viene de lejos a vernos ¿Y por qué vienen, Will? Pero podría ser diferente No Aquí no es exposición de las imperfecciones de la gente ¿Lo ves, Will? Somos felices aquí Y te puedes quedar cuanto quieras Yo hago diferente el show Y ahora Una de las más grandes manifestaciones de contorsión jamás vista Es un placer presentarles a Ana en las Alturas Y el hombre más fuerte que hayan visto El maestro del trapecio volador Y el más anciano en el aire ¡Poppy! ¡Wow! ¡Véanle la feria! ¡Solo dos días! ¡Véanle al circo de las mariposas! ¡Solo dos días! ¡Hey amigo! Mi hijo quiere saludar al hombre más fuerte del pueblo Estoy seguro que tu papá es el hombre más fuerte Pero yo el segundo ¡Wow! ¿Usted está en el show, señor? No No exactamente Bueno, nos vamos Gracias De nada ¡Wow! ¿Viste papá? Quiero ser el hombre más fuerte algún día Como ese hombre, podré levantar todo Claro, hijo Claro, hijo No es lo que tú quieras ¡No es lo que tú quieras! ¡No es de nada! ¡ vamos! ¡No es de verdad! Damas y caballeros, niñas y niños Lo que el mundo necesita, son maravillas Mira mamá, boletos Espléndido, ¿cierto? Cómo se mueve, con fuerza, colores y gracia Grandioso Pero tú, maldito de nacimiento Un hombre, si se le puede llamar así A quien Dios le dio la espalda Detente, ¿por qué dices eso? Porque tú, te lo creíste Si tan solo vieras La belleza de la paciencia Suerte allá afuera Es tu problema ahora, no me sirves más Lárgate A mí sí me sirves, nena Aquí tienes Pero son diferentes a mí Sí Tú tienes ventaja Entre más grande es la prueba Más glorioso es el triunfo No encuentro a mi mariposa ¿Dónde está? Está ahí, en su capullo ¿Ves? Tranquilo No la reconocerás cuando salga Oh, wow Ey, ey, George Poppy Necesito cruzar Alguien que me ayude Ey, ¿a dónde vas? ¿Qué te pasa? ¿Me dejarás aquí? No puedes manejar ¿Qué? Supongo que Como por arte de magia, ¿eh? No puedes manejar No puedes manejar No puedes manejar No puedes manejar Ey, Will, ¿ya vienes? Ey, Will cayó al agua Espera, espera, miren ¿Qué te pasa? 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 ¡Esto es el agua! ¡Ay, tú! Serán testigos, este día, nuestro actor más panero, desafiando la muerte al subir 150 metros de altura y saltar a esta tina de agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!